Bienvenidos a Pimpón Político, retomamos este espacio con los precandidatos a las alcaldías del Oriente Antioqueño. Hoy con el exalcalde del Retiro, ex concejal Carlos Mario Salazar Bermúdez, quien anda en el proceso de recolección de firmas y además tiene una ascendencia y trayectoria en algunos partidos políticos que ya lo podrían avalar. Pero ya nos va a contar Carlos Mario, bienvenido. ¿Cómo va su aspiración en el Retiro? Gracias Carlos Mauricio, un saludo a todas las personas que siguen el Pimpón Político. Y estamos trabajando duro precisamente para hacer una propuesta alternativa en nuestro querido Terruño. Usted fue concejal en diversas ocasiones, tres veces si no me equivoco, ahora usted nos precisará. ¿Cuántas de oposición, cuántas de coalición y cuál papel le gustó más en el ejercicio del control político? Yo estuve 12 años como concejal, la mayoría de ellos por firmas, solo un periodo como coalición. Cuando estaba como alcalde Andrés San Martín. Y pienso que si se hace un buen ejercicio y un buen estudio, desde todas las orillas del consejo se pueden aportar. Usted fue alcalde también del Retiro y ahora está pues como en el intento de repetir. Y hay varios exalcaldes en ese ejercicio. Hay como tres, cuatro precandidatos que son exalcaldes a saber que el Retiro es un municipio que no ha tenido esa tradición reeleccionista. ¿Cómo ve eso para esta ocasión y por qué se ha motivado la aparición de exalcaldes en el escenario? Yo pienso que la ejecución de la actual administración es la que ha potencializado la aspiración, en este caso, de cuatro exalcaldes. Los que hemos sido alcaldes en los últimos 20 años. Me parece que el manejo de los recursos y el manejo, digamos, que se tuvo en pandemia hace que nosotros hoy seamos una alternativa. Porque la gente ve qué obras fueron las que se hicieron. Y en el caso personal, en el caso mío particularmente, pues las obras que hicimos son las que hablan por nosotros. Carlos Mario, pero cuéntenos de su trayectoria en el sector privado también y cuéntenos de su hoja de vida también un poquito para que ilustremos a la audiencia de Pimpón Político. Yo le cuento, a mi primer trabajo fue con Bienestar Familiar. Yo era auxiliar de un hogar infantil y fui el auxiliar administrativo de todos los hogares comunitarios del Retiro. Estamos hablando de los años 90. Y ahí empieza una trayectoria paralela entre el Consejo Municipal, la parte política, la parte social. Y obviamente trabajé en un trabajo como ingeniero electrónico en Edatel. En Edatel Eda y Edatel participé 12, 13 años. De ahí renuncié para aspirar a la alcaldía. Fui gerente del Retiro entre el 2008 y el 2011. Y después del 2011 trabajé cuatro años con Furel, cuatro años en el Hospital La María. Fui subsecretario de Servicios Públicos en la Alcaldía de Medellín en el 2015. Y he tenido otros cargos en el área metropolitana y en otras entidades donde también he sido profesor universitario. Tenemos una trayectoria importante y una trayectoria larga tanto en el sector privado como en el sector público para poner esa experiencia a favor de todos los guarceños. Usted fue alcalde del Retiro ya hace más de 10 años que salió del mandato. Ahora que recorre otra vez las veredas, pues me ejercicio que me imagino que no habrá dejado de hacer. ¿Qué cree usted que la comunidad valora más de lo que usted hizo como alcalde y que hoy, después de más de 10 años, se ve reflejable el progreso del Retiro? Bueno, nosotros en la alcaldía nuestra, fue la alcaldía más social que ha habido en los últimos 30 años en el Retiro. Bueno, una de las cosas que nos agradecen mucho es el tema educativo. Nosotros potencializamos la educación no solo en el área urbana con la concentración educativa, sino con la mejoría de varias escuelas y colegios en el área rural, donde llevamos la posprimaria al área rural. Pero también el tema de vivienda de interés social, no solo en el municipio donde dejamos el barrio más grande, que es el barrio Bicentenario, sino también con todos los mejoramientos de vivienda que se hicieron en el campo. Y le cuento, generamos desarrollo con los acueductos multivereales, especialmente con el acueducto de Pantanillo, que es el acueducto más largo de toda Antioquia, 49 kilómetros, donde constituimos Pantanillo, La Amapola, Pantal y Otavacal. Hoy, como el segundo llano grande del oriente. Rápidamente, que ya nos queda poco tiempo, ¿habrá entonces un candidato que representará al bloque de la oposición y un candidato que representará al oficialismo o habrá muchas alternativas en el targetón? Yo considero que en el targetón podemos estar al final tres o cuatro personas. Pienso que hoy somos 12, 13 candidatos, de esos quedaremos más o menos cuatro, máximo cinco. Ah, bueno, habrá varias fuerzas en contienda del oficialismo y la oposición, por lo que usted diagnostica. La última pregunta para cerrar, ¿será usted candidato? ¿Aparecerá en el targetón el domingo último de octubre, el 29? Carlos Mauricio, con la ayuda de nuestro señor y obviamente con el favor de la comunidad que estoy recogiendo las firmas, vamos a estar en el targetón y vamos a hacer una alternativa diferente para estar el 29 de octubre como candidato y ojalá como alcalde del retiro. Gracias.